Como se los ofrecimos y con el aporte de los telúricos de la comunidad de YouTube, la segunda parte de los 90. Hola, soy Gustavo y esto es Telúrica. Los 90 fueron de película, no en vano la película que ganó más Oscars desde esa edad, Titanic. Los 90 fueron de película, no en vano la película. Los 90 fueron de película, no en vano la película, no en vano la película, no en vano la película. Y algunos de los famosos de hoy también nacieron en los 90. ¿Qué da más miedo? ¿Un vampiro o un fan? Y queremos compartir con todos los recuerdos que nos han hecho llegar los telúricos, tanto de la comunidad como de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!